El presidente Iván Duque liderará este jueves 22 de agosto a partir de las 4 de la tarde un consejo de seguridad en la ciudad de Valledupar. El director de regiones del Ministerio de Vivienda, Camilo Quiroz, a través de su cuenta de Twitter, informó que el jueves 22 de agosto el presidente Iván Duque Márquez realizará consejo de seguridad extraordinario en la ciudad de Valledupar. Según Quiroz, Duque estaría inaugurando varias obras en los municipios del departamento del Cesar, pero ordenó cancelar su agenda para realizar exclusivamente el consejo de seguridad en la ciudad de Valledupar. El consejo de seguridad que presidirá Iván Duque está programado para iniciar a las 4 de la tarde. Este consejo de carácter privado en el que participarán la cúpula militar y de policía, así como las autoridades locales, se prevé que al término de esta jornada de trabajo el mandatario entregue una declaración a los medios de comunicación. Por otra parte, sobre las investigaciones del asesinato del médico pediatra, la policía del departamento del Cesar informó que tienen una traza unos videos que pueden ayudar a identificar las personas que cometieron el hecho. Al momento, descartamos un intento de atraco o de hurto. Ya lo demás, iremos hacia atrás en el tema del doctor Tico Aroca. Se descartó que el médico Aroca haya sido víctima de hurto y reveló que la Policía Nacional no tenía ninguna alerta temprana con el médico Aroca, refiriéndose a si éste tenía amenazas. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuiteó Mañana acompañaremos al presidente Iván Duque a Consejo de Seguridad en Valladupar para evaluar la situación de seguridad y orden público del departamento del Cesar, en compañía del alcalde Augusto Ramírez, su guía. Estamos para treinta y pico, treinta y dos años, está veniendo aquí el mercado campesino. Voy a marcar el Partido Verde número 15 de Guillermo Luque, porque es un candidato nuestro que necesitamos sacarlo adelante para que nos pueda colaborar aquí en el mercado campesino, porque es de los nuestros. Y los nuestros hay que apoyarlo hasta el final. Con tu voto de confianza, con la bendición de Dios, seré tu gestor comunitario en el Consejo de Valladupar. Marca Partido Verde número 15.